Muchas gracias al Gobierno y al Pueblo de México por la invitación y a Naciones Unidas. Estimados, buenos días, buenas tardes. Para nosotros en Oxfam, esta reunión es una gran oportunidad para que todos analicemos el marco de Sendai y que podamos construir nuevas alianzas para su implementación. También es una oportunidad para la rendición de cuentas. Como Oxfam, les presentamos nuestras prioridades basadas en nuestra experiencia de trabajo con las comunidades de todo el mundo. Estamos trabajando en alrededor de 90 países y solicitamos que estos temas estén incluidos en los resultados de esta conferencia. En primer lugar, abordar la desigualdad del riesgo. No hay desastres naturales. La actividad humana es el principal generador de riesgo. La vulnerabilidad de nuestros países es el resultado del modelo de desarrollo desigual e insostenible para que aumente la pobreza y las desigualdades. El riesgo a desastres afecta injustamente a las personas más pobres y vulnerables. La evaluación de riesgo puede considerarse como una evaluación de los riesgos físicos externos, pero son los aspectos sociales, económicos y políticos los que determinan los derechos y las capacidades de las personas. La división por sexos o prácticas discriminatorias exponen a mujeres, hombres, niños y niñas de manera diferentes a los desastres y limita su capacidad para responder y recuperarse. El empoderamiento y liderazgo de las mujeres trae nuevas fuerzas y perspectivas a los modelos de desarrollo y reducción de desastres. Los Estados deben reducir las causas de los riesgos y las vulnerabilidades, considerando cómo el género, los ingresos y otras desigualdades fortalecen el riesgo y utilizan este análisis para desarrollar programas que reduzcan la desigualdad en los procesos de reducción de riesgo a desastres. Un enfoque de múltiples sectores impulsado por las prioridades de la comunidad. Nos enfrentamos a nuevos desafíos, necesitamos nuevas soluciones, nuevas colaboraciones y asociaciones definirán nuestra capacidad en el futuro para gestionar el cambio en los modelos de desarrollo y en la reducción de riesgo a desastres. Las comunidades deben estar en el centro de esta asociación. Los procesos de resiliencia sólo serán exitosos cuando las comunidades locales estén capacitadas y fortalecidas. Los Estados deben comprometerse con un enfoque multisectorial, con la participación activa de las comunidades. Un enfoque multisectorial para que el papel de las organizaciones de la sociedad sea un papel central. Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel importante para apoyar a los gobiernos locales y nacionales, como se muestra en un estudio reciente de la Global Network, que encontró que en más de 14 mil casos presentaban los esfuerzos locales sobre el riesgo y resiliencia con ejemplos de colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Un mayor enfoque a este nivel local también apoya el llamado y compromiso para el liderazgo humanitario local formulado en la Cumbre Humanitaria Mundial en 2016. Para OCFAN, los actores locales y las autoridades municipales son el nivel clave de acción en la próxima década. La construcción de municipios resilientes a través de planes locales de desarrollo, incluyendo planificación de contingencia, previsión y fortalecimiento de las capacidades, reforzar a los actores locales, incluidas las organizaciones de derechos de las mujeres, conectando académicos y el sector privado. Para lograr este cambio, los estados deben asegurar que la financiación a nivel local sea mayor y más accesible para los actores locales, que la participación sea a largo plazo y estratégica, apoyar y fortalecer este trabajo y reconocer el papel clave de la sociedad civil. Para ello, las Naciones Unidas deben crear un grupo asesor de la sociedad civil similar al sector privado y el de ciencia y tecnología, fortalecer también la rendición de cuentas. Los estados se han comprometido en este marco de Sendai, así como en los compromisos del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Cumbre Mundial Humanitaria. Para lograr estos compromisos, la reducción de riesgos debe integrarse en las leyes, planes y políticas nacionales de diversos sectores o ministerios. Para asegurar la rendición de cuentas, los estados deben proveer un alto liderazgo con visión y planes de acción integrados y coherentes. Muchas gracias.